¡Soy equivoco! ¡Soy equivoco! ¡Bravo! ¡Soy dao, el movista de harina! ¿Verdad? Dos veces. La noticia, ¿verdad? Aquí en Chile, ¿verdad? 15.000 y 15.000 que son 30.000 en dos noches, ¡soy dao! La noticia que hay que mencionar justamente es el tema de que ellos tienen completamente agotadas las entradas. 30.000 personas quienes se van a delitar este show, que en su primera jornada cumplió con todas las expectativas que tenían sus fanáticas. 30.000 personas que no deja de ser un movista de harina completamente lleno y que es tan importante y aquí quizás no cualquier artista de este tipo de género, de una música que quizás no está tan sursando. ¡Bravo! Yo quiero saber quién fue el tonto que me andó a decir que a mí me robaron, pues a mí no me robaron. le robaron a dos o tres personas de mi equipo de trabajo porque a mí no me robaron ¿entiendes? que los que se metieron para robar son unos tonos pero los que se llevaron fueron como cinco camisas ¿entiendes? posiblemente se metieron a buscar como el millón millón y medio que tenía en prenda y se llevaron cinco camisas ¿sabes lo que te digo? que yo quiero saber que fue el tonto que mandó a decir que a mí me robaron para todos lados pero sí acá vamos a llenar el movimiento a la harina dos veces corrida dos noches quince mil y quince mil treinta mil treinta mil personas que vinieron a vernos en Chile gracias a Dios hasta treinta mil personas los amamos con toda la vida los que no pudieron venir los amamos también con toda la vida pero a mí nadie me robó usted está equivocado es que es que le mandó esa información a los medios los cojo pendejos del fondo de mi corazón los cojo pendejos el que le mandó esa información pero en Chile me robaron a mi equipo de trabajo pero a mí no me pudieron robar ¿sabes lo que te digo? no es que a robarle un trili porque yo tenía todas mis prendas encima y aquí nada más había un anillo de cien mil pesos más de cien mil pesos valía más de cien mil dólares de barro y ustedes pueden creer que el infeliz se robó como cinco camisetas y no se robó una sortilla de cien mil la verdad es verdad es que se robó las cinco camisetas de cien mil dólares dos noches corrida dos noches corrida soltado los intocables los intocables los intocables los intocables los intocables donde sea mira vos y ahí el mestreano el vivo de por ley y ahí mojo pa la calle con por ley y ahí mojo pa la calle gracias por lo que los que se meten un par roja son unos trili yo me imagino que ellos decíamos vamos meternos vamos meternos pa pa cuantos que tienen que tener toda esta revolución se prenda el bicho mío el bicho mío el bicho mío mirau dosu ahorita dosu se me meten un par cuantos se me meten a robar y yo no pensaba que estaban todas las prendas aquí y lo que se robaron fueron como cinco camisetas jajajaja que pasa chico esas camisetas las uso hoy un día y no las puedo usar más en nada ese es mi problema ese es mi problema que la uso cinco días un día cada uno una vez cada uno y no las puse más nada a que si no me robaron nada me robaron cinco camisetas ¿me entiendes? verá no se crea todo lo que le da en el periódico no se crea todo lo que se cae en las noticias que la gente miente los hombres mienten las mujeres mienten pero los números no mienten estamos rompiendo la calle pero en Chile wow que hue puta son dos consientes a verla la fanática en Chile super inquietante tres cosas me encanta a verla cante por primera vez me contagia me dio un sentimiento cabrón un super sentimiento cabrón era así y no se cuando fue que salió que se robaron pero posiblemente lo que se la cantidad de esas que supuestamente dicen salió de las redes que se robaron algo tú que has decido lo que se robaron mi equipo trabajador pero tú sabes que para buscar polémica tienes que mencionarlo loco papi ¿me entiendes? mira a vos que me entrajo me entrajo una llamada y se trancó la vuelta esta se quedaría en pausa me entrajo pues si a los el número ese que sale cual fue el número que sale como como cientos mil algo así salió que se robaron eso fue como lo que le robaron a toda mucha gente como lo que le robaron y eso fue lo que sale ¿entiendes? le parece que se fue el barro y luego que se robaron se robaron un par de cositas para la gente ¿entiendes? ¿entiendes? que si plato que si ropa ¿entiendes? esos fueron los chavitos esos que se robaron ¿qué haces? ¿qué haces? con agua yo me levantaba y se me va a salir todo el lado que te robó yo que qué que me qué ya pero si posiblemente el Fálico se robó que es un plan diabólico y igual pues ya ¿qué haces? ahora un bella un bella me robaron como 5 camisetas nunca me la pula porque no me lo puedo en serio me robaron la parte ¿entiendes? 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 Vamos, 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 a ver Mira dónde está grabando para acá Mira 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 pues si chicos, ya mi hue puta ¿sabes que fue lo que me robaron los huele bichos estos? me robaron mis pantuflas de Deadpool cabrón, mis favoritas que las tengo hasta que salga preso cabrón, oye mis pantuflitas las que saco en el video de Niquillán cada vez se fue lo que se robaron los faces no entiendes, pero su vez la iba hablando tranquilo, humilde yo me pongo a frontear rápido digo que me robaron y pongo ahí el revuelo pero esta que tengo ahí pero pero no bueno si le robaron le robaron a mi equipo de trabajo, pendiente mi equipo de trabajo le robaron a mi equipo de trabajo a mi me robaron 4, 5, 3 camisitas pues dice yo me chequeé el agua sandía divé lo único que se robaron valioso fue lo único que se robaron valioso fue le robaron dos relojes a mi manejada pero a ver cuando lleguemos a mi amigo a Pan del Joyero y él se va a comprar dos relojes más los mismos y yo le voy a regalar otro rechal mi hermano sabes lo que te digo 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 yo me voy a venir me voy a juntar con estas gafas ella me va bien dura la misma me va bien chau